...arranca este juicio oral y público en el caso conocido como la licitación fraudulenta en el Seguro Social. Las partes progresales han sido convocadas de mañana lunes al 13 de marzo para que arranque este debate. En este proceso judicial han sido llamados a juicio el señor exministro de salud Arturo Vendaña, Leonardo Villeda Bermúdez, Carlos Montes Rodríguez, Javier Rodolfo Pastor, Humberto Lara, Benjamín Bográn, José Manuel Espinal, asimismo el señor Mario Zelaya Rojas, José Ramón Bertetti, Hilario Espinosa, Oscar Manuel Galeano, Arnoldo Gabriel Solís, Daniel Durón, Luis Alonso Mayorga y Odessa del Carmen Enríquez. De acuerdo a investigaciones del Ministerio Público, según esta investigación, la exjunta directiva movió alrededor de 600 millones de lempiras del régimen de invalidez, vejez y muerte hacia el régimen de enfermedad y muerte. Mañana a las 11 de la mañana arranca este juicio oral y público en los panoramas judiciales que se avecinan para esta semana. Vamos con un bloque de noticias internacionales con Roy Artur, porque en Estados Unidos se arrancan las primarias.